¿Quieren ver el perrote de hoy? ¡Mira esto! ¡San Bernardo! ¡Es gigante! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día, se llama Donato, de la raza San Bernardo. ¡Contanos, Moisés! ¡Estoy impresionado! Dos añitos tiene él. ¿Qué? Dos años y tiene como tres cabezas de las mías. Ajá, pues esta ya no crece más. Claro, claro. Pero tú decías que esta raza, algunos hay más grandes. Sí, sí, también. Y él, como un perrito mascota, lo mantiene en el peso y todo para evitar desplasia de cadera, artritis, algunas veces, para que se mantenga bastante saludable. ¿Tiene otra raza que crezca así como el San Bernardo? No, está el familiar de él, que es el Terranova, también un perro bien grande. Los mastines inglés, los mastines españoles, hay muchos perros, son inmensos. Son inmensos, sí. Bueno, y contanos, ¿para qué tipo de persona, de dueño es recomendable estar las cosas? En si es San Bernardo, el que tenga San Bernardo, la persona, primero tiene que tener plata, el dueño. Así. ¿Plata? Porque come mucho. El veterinario se gasta mucha plata en veterinario, porque hay que tenerlo siempre todo en orden, ¿ves? Porque, como digo, sufre de artritis, displasia de cadera, puede sufrir el baño, no puede faltar un baño para este perro, porque hay que estar peinando constantemente, y más cuando uno lo baña y lo peina, ahí uno también le puede tocar el cuerpo. Que necesita de verdad mucha atención, entonces, por eso digo eso, en forma de chiste, pero si no fuera un ejemplo por eso, para cualquier persona, estos perros con niños es lo mejor del mundo. O sea, son de carácter manso. Sí, son buenísimos para personas, digamos, de la tercera edad, para niños. Incluso estos perros, si uno los fuera a diestral, también incluso hay que darle secciones cortas, ¿por qué? Porque se cansa rápido. También, ¿entiendes? Entonces, es un perro que puede ser para cualquier persona. Entonces, ¿estos perros son muy inteligentes o no? Son inteligentes, pero más que todo son perros de trabajo, son perros rescatistas, en la nieve y todo eso, en avalanchas, es el primer perro rescatista que hubo, así que fue de trabajo. Ahí había como un refugio de personas enfermas, y estos perros lo utilizaban para que se mantenga ahí, porque todo el mundo pasaba mucho por esos lugares. Y había un camino directo como a Roma, por toda la montaña, nieve y todo eso, y estos perros descubrieron y vieron que ayudaban mucho a las personas. Y ya descubrieron también que si iban a caer la balada, bueno, con todos los derrumbes de nieve y todo eso, ellos podían detectarlo antes. Entonces, quizás para personas también con discapacidad. Claro, son buenos, lo único que son muy grandes. Son muy grandes. Yo no puedo creer el tamaño, mira, si yo me he hecho literalmente mucho. Ahora mira, un perro levantado, muchas cosas. Una persona que tenga ese perro necesita tener mínimo, no, ni siquiera un jardín pequeño. No, claro, tiene que tener su dueño, pues claro, él vive en una casa bastante amplia. Claro, grande, porque sería una tortura para el animal tenerlo en un lugar pequeño. Incluso él tiene un familiar, un hermanito, por decirlo así, que tiene un niñito, ocho meses, y biencísimo, con el niño, y no hay problema, ¿ve? ¿Y qué enfermedades suele entender con la vejez? Porque veo que también el hociquito es medio achatado, también tiene algún problema de respiración. Te diría bastante bien, con la respiración, más es distancia de cadera. Por ejemplo, también cuando pesa mucho, por aquí también se le brota, todo eso porque hay que tener mucho, como te digo, mucho cuidado con ello. Mucho cuidado con él. En el tema de salud. Y en el clima, el perro se acostumbra a cualquier... Para el calor yo lo veo que sufriría un poquito con el pelo. Lo que hace es que estos perros, mientras tú los tengas peinados, como te digo, como siempre digo, se ventila. Para sacar también el efecto. Entonces, le saco todo el pelo muerto, de sobra, que si ve, él tiene casi nada, ¿ve? Porque siempre su dueño lo tiene así bien, bien, bien cuidado. Y si ven, es un perro muy tranquilo. Ahora mismo es un perro muy tranquilo, ¿ve? Entonces, ¿y usted se lo puede hacer parar de dos patas? Para ver si es más grande. ¿Vamos a ver? ¿Vale que es más grande que nosotras? Vamos a ver. ¿Puedo apostar? ¿Vamos a ver por qué? ¿Solo para...? ¿Será que lo hace? A ver. Eso. ¿Con ti? No, en Fiorella. ¿Con Fiorella, con Fiorella? Me da tu marco. En usted porque la tuve. Vamos a ver. Voy a volver. Este está nervioso, pero no se deja. Pero es más grande que yo. Es más grande que yo. Quiere que le acarice la paz. ¡Qué hermoso perro real. Estos perros también, no sé si los muñequitos los ponen con barril, ají, carregate en persona, ¿ves? Claro. Ese es el whisky para cuando si hay una persona que está media mareada en cuestión, pero es porque le cayó nieve o algo, que está casi muriendo por el frío, pues entonces de ahí mismo le dan, claro, le dan el whisky y la persona pues despierta. ¿Cuánto tiene un Moisés come en el día? ¿Más o en una próxima o para saber? De él no sé, pero he conocido perros más tine y eso, que comen hasta dos kilos de comida diaria. ¿Qué es cuánto pesará ahorita? Es como 66 a 70, 66 a 70. ¡Oh, pesa más que yo! Pero hay algunos de estos que pesan 100, 120, yo he conocido más tine ingleses que pesan 115, 120 kilos. Hermoso, gracias Moisés, gracias por iluminarnos por el tema de las razas y bueno, por supuesto, este sector lo hacemos porque nosotros apoyamos la ley que apela por la seguridad y los derechos de los animales. Así que bueno, cualquier maltrato usted denuncia porque ellos ya tienen ley que los amane. Así es, así es. Gracias Moisés, gracias Moisés, gracias. ¡Chao, Donato! ¡Mini, saquemos una foto gris! ¡Qué hermoso! Chicos, ustedes. ¡Cómelo, a ver! Dice que come dos.